Aunque las máquinas simples sí ofrecen una ventaja mecánica al multiplicar la fuerza contra una sola carga O sea, este fondo, la pérdida de fuerza debido a la fricción en el vector opuesto no ha sido superada No me digas Tu cara es un vector opuesto Tu cara es simplemente un arreglo genético predeterminado de células escamosas estratificadas epiteliales ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Nips! ¡Boom! Supongo Duele No sé si vas a poder mover ese fondo gigantesco tú solo Yo no voy a mover nada Este músculo va a convencer a esos músculos de moverlo ellos solos ¿Bulk Biceps? Pero ya le había pedido ayuda Está ocupado entrenando para la obra ¡Bulto de carbón! ¡Aste bulto de carbón! ¡Estará cortado como diamante! ¡Y entra Ciudad Brillante! ¡Bien! ¡Músculo! 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 ¿Cómo lo convenciste de parar y ayudar? Que no es obvio Elaboré un estudio pseudocientífico engañoso y tendencioso en la revista Mega Músculo Que afirma que la única forma de dejar tu camiseta muy apretada para el verano Es tirar sogas ¡Tiré de las sogas y gané! ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!